De ordeñar vacas, de sembrar la tierra, de partir cocos. En mi comunidad así es, la gente vive del ganado, sé hacer quesos, sé vender quesos, sé partir un coco, extender la copra. Y bueno, yo pues dije, voy a ser un día profesionista porque les quiero ayudar a mis papás y a mis hermanos, cómo no. Y bueno, en esa búsqueda, pues hasta mí hice dos carreras y pues gracias a Dios que sí lo pude lograr porque me decía mi papá, hija, sal del promedio, nunca seas del montón, tú puedes. Y siempre fue una niña que siempre me daban para adelante, órale, tú puedes, tú puedes. Y pues yo un poquito tímida, ¿verdad? Siempre aisladita, las fiestas sí me gustaban muy dentro de mí, pero pues no, no quería yo bailar, pues soy de la costa, ¿verdad? Y pues el costeño es muy alegre, muy trabajador, por cierto. Y bueno, y tenemos ese otro don de querer ayudar a las personas. Dentro de nuestras posibilidades siempre queremos ayudar a las personas. Y bueno, este, ¿cómo llego a Arbalay? Gracias a que mi patrocinador pensó en mí. Yo vendía cosas en abonos, como calzado, en perfumes, alhajas. Tenía diez actividades. Entonces, mi patrocinador era mi cliente y le dije un día a su esposa, oye, ¿por qué no invitamos a la profa? Y pues yo, a ver, ¿a dónde me van a invitar? Sí, pístenme, por favor. Y bueno, van a venir unas muchachas a compartir los beneficios de la salud. Ah, claro que sí, cuente conmigo, pero pues uno le dice cuente con uno, ¿verdad? Pero, pero pues nada más por decirle. La magia vino y si tú quieres anotar, anota, muchacho, ¿cómo me reclutaron a mí? Mi patrocinador no tiene estudios, él se arreglaba llantas de carro, cuando tenía trabajo era albañil, cuando no, este, muchos oficios tenía al mismo tiempo. Entonces, este, él llega con su transporte a su humilde casa, a su pueblo, de mi pueblo, a veinte minutos, y dice, ya vine por usted a la charla. Y digo, wow, sí, ella lo estaba esperando, pero no era cierto, yo no lo estaba esperando, nada más eso le dije. Y bueno, éramos doce señoras, así, tomándonos el tecito, todas atentas a los beneficios del producto, y ahí escuché que había algo para los triglicéridos, ya que eso yo venía padeciendo. Delgadita siempre he sido, ¿eh? Siempre he sido delgadita, y la gente delgada almacenamos enojo, almacenamos rencor, almacenamos grasas, viscerales, corporales, andamos de genio, y bueno, vino la magia con esas tabletas de Garly Plus, y Arbalainline, mi estrella, hasta el momento. Y todo empieza en el producto, chicos, todo empieza en el producto, ser disciplinado, me dijo, tómeselo tres veces al día, cuando yo a los cuatro días voy a evacuar, muy maloliente, yo dije, Diosito linda, si estoy de podrida, y sí, efectivamente, pero ya empecé a sentir mi brazo, que ya lo sentía, porque no lo sentía mi brazo, mi pernita ya la sentía, la mitad de mi cara ya la sentía, hasta la fecha es lo que comparto con la gente nueva, mi testimonio, mi testimonio, y como el tema dice, chicos, desafío y transformación personal, desafío y transformación personal, yo fui empleada 20 años, cuando escucho el testimonio de Edgar Balbás, que dijo, 20 años en Arbalain, y mi estilo de vida es este, y yo, Diosito lindo, mis 20 años de empleada, era una cosa abismal, yo dije, tengo que ser un distribuidor independiente de tiempo completo, porque empecé de medio tiempo, en la mañana me iba a mi escuela, y en la tarde era un distribuidor de Herbalife, me iba con mis cuatro niños, dos míos y dos de mi hermana, íbamos con esa furia a vender, a reclutar, y siempre fue una cosa bonita para mis niños, en aquel entonces estaban en el kinder, y vea, cómo suenan las tabletas, ellos corrían, sacaban su libreta de la mochila del kinder, y metían las tabletas, y cómo hacen las tabletas cuando corremos, y era un placer, siempre he sido niñera, siempre me ha gustado, ese ancla de ayudar a la gente, y mis niños, hoy en día, son también grandes distribuidores de Arbalife, porque nunca han visto una mamá que se queja, nunca han visto el que no se puede, y eso es lo que te quiero contar, anótalo para que tus niños sean también unos grandes distribuidores de Arbalife, todo empieza con uno, como mamá líder, como mamá, una mamá emprendedora, que no hay problemas, y bueno, cuando yo decido hacerlo de tiempo completo, vino mi primer desafío, ajá, nos hallamos en aquel entonces, una nizancita, y recuerdo que era un evento en Acapulco de mujeres, y dije a mi esposo, me acompaña, vámonos, y bueno, ya veníamos otra vez con nuestro, bueno, yo me hice get en un año, sin saber ni cómo, a mí me dijeron, habla con la gente, tómate el producto y lleva a la gente a la capacitación, y así lo hice, y así lo hice, me acuerdo bien que mi primer cheque, arriba de 30 mil, en este tiempo, diciembre, un aguinaldo de 25 mil, y un cheque de Arbalife, arriba de 30 mil, y yo dije, santo Dios, soy rica, soy rica, y bueno chicos, este vino el otro desafío, chocamos con mi esposo, y bueno, quedamos muy bien en salud, pero la camioneta deshecha, y bueno, no había problemas, en Arbalife aprendimos una cosa muy importante, no problem, no problem, entonces mientras tengamos vida, vamos a darle, y bueno, vino otro desafío, este, mi esposo iba con un primo, y que chocan, nuevamente se rompe su brazo derecho, y se quedó ocho meses inmóvil, sin trabajar, yo dije, ay Diosito lindo, dame la sabiduría, porque yo tengo que seguir haciendo mi volumen, tengo que tener dinero para mis niños, para mi esposo, y bueno, pasamos ese desafío, y bueno, en pandemia hicimos nuestro corte a Get Plus, y vino el otro desafío, ya traíamos un cheque de 100 mil, gracias a Dios, y al equipo, y a la tenacidad, la persistencia, el capacitarme, el nunca soltarme de Dios, ni de mis maestros, conocí en pandemia a mi amiga Bayola, a Mine, a don Armando, el señor Jesús, y bueno, ha sido una cosa maravillosa, y bueno, mi esposo se enferma de lo de COVID, y bueno, enseguidita él se recuperó, y caí yo con el cáncer de mamá, híjolas, entonces dije, ay Diosito lindo, tú sabes por qué, soy tu consentida, necesito yo reposar, yo creo, por eso es que tengo que estar en camita, y bueno, así es que pues, chicos, esos desafíos nos han ayudado bastante a ser mejor persona, a ser la mejor mamá, la mejor vecina, la mejor ciudadana, y es maravilloso contarles estos bonitos desafíos, no les puedo decir de otra manera, porque pues, mientras tengamos vida verdad, lo demás va a llegar por añadiduras, y bueno, la transformación personal se ha dado a través de cursos, a través de cursos, sí he estado en retos de lectura con nuestro amigo How, he estado con nuestra amiga Mayola, de nuestra amiga Mine, en el club de las cinco de la mañana, ahí aprendí una cosa muy importante, sanar nuestro niño que lleva adentro, con misal, no recuerdo la autora, pero una morenita que se parece a mí, el sanar tu niño interior, tu niña interior, hablar contigo en el espejo, empoderarte, y sé que puedes, y por eso soy amante de la calle, pata y lengua, el entregar un volantito, el hablar con la gente, yo rápido pido anclo con la gente, difícilmente la gente me dice que no, siempre hay un, en otro momento, mañana o pasado, y siempre tengo mi agenda aquí a la mano, que la gente me diga cuándo y a qué hora, ajá, este, y bueno, como les decía, yo todo en parte por, por, por este, por tomarnos el producto, la gente te ve con mejor energía, y te ve que te has recuperado, de, de esta adversidad, que es el cáncer de mama, ¿verdad? y pues como les digo, miren, mi chinito, pues afortunadamente, pues no, no se me cayó mi cabello, este, y bueno, eso ha sido bastante maravilloso, gracias a la nutrición de Herbalife, y pues gracias al tratamiento, ¿verdad? de los médicos, gracias a una cirugía que pasé, si le da la otra, por favor, este, don Armando, ahí está nuestra mala alimentación, nos vamos a la que sigue, don Armando, o Lupita, no sé quién nos está guiando, y miren, como les decía yo, trabajo con retos faciales, este, dentro de lo que está en mis manos, trabajo esta línea, y ha sido bastante maravilloso, porque los cambios se notan, este, yo todavía no me puedo poner maquillaje, gracias al, que todavía en revisión y demás, entonces, este, pues mire, ya no necesito maquillaje, teniendo una piel tan así bonita, nos pasamos a la que sigue, por favor, ay, perdón, nos pasamos a la que sigue, Sofía, disculpen, tengo un poquito de desafío con la máquina, sí, si quieres avanzar, y ahorita, sí, sí, qué más hago chicos, este, pues aprovechamos todos los desafíos que hay, ve que el día 7 de octubre, nos mencionan que nos íbamos a quedar sin producto, este, no sabíamos para cuándo, entonces, este, yo empecé a hacer llamadas, con mis chicos que están al 25, al 35, al 42, no, mayoristas, que hicieran sus pedidos para su consumo personal, igual al equipo que ya atendemos club de nutrición, y bueno, bendito Dios que me ha tocado chicos tan nobles, tan enseñables, que igual todos hicieron sus volúmenes, y por eso es que nuestro volumen del mes pasado, en octubre, fueron 7,200 y tanto, casi 7,300, y hoy, hoy noviembre, vamos en 7,567.00, y es una gran bendición, siempre los desafíos nos hacen personas, este, pues, obedientes, nos hacen personas de mucho carisma, personas que hacemos equipo, yo he hecho muy buen equipo con nuestra maestra, que es Mayola, Mayola, y todas las demás, ajá, y ya pues con mi organización, pues, no se diga, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué más hago chicos? Aparte de las llamadas, aparte de entregar un volante, hago presentaciones aquí en mi club, amo mi club, de hecho está grande, está bello mi club, porque a mí me gusta tener ordenadito, limpio, que huela rico, porque aquí me la paso yo más tiempo, de seis y media de la mañana, que abro hasta las ocho de la noche, entonces, vivo más en mi club, que en mi, este, linda casa, entonces, trato de que este lugar esté bonito, atractivo, por nuestros clientes, también, me he puesto seria, con mis horarios, mis horarios de club, entonces, este, la gente viene, ahora sí que a la segura, sabe que yo aquí estoy, este, a las órdenes, de nuestro cliente, y bueno, ¿qué más hago? Pues, este, siempre manejo mi lista de, de precios, siempre, siempre, porque el, el cliente quizás venga por un, una toma, ajá, o por el bote, sí, por su bote, pero siempre le hago ver, que hay una mejor oportunidad para ellos, siempre me pongo, en ese, en el zapato de ellos, que siempre todos necesitamos un, descuento, digno de ellos, porque también les hago ver, que el producto tiene valor en puntos, ajá, y que no me lo compren a mí, sino que, aquí les digo, no hay intermediarios, es usted, y Herbalay, y yo nada más sirvo, para disipar tus dudas, y tengo aquí mi sistema, de capacitación presencial, los días sábados, y domingo, ajá, entonces, este, ¿qué más hago? Yo no vendo, trabeletas sueltas, chico, porque esa es una regla, que la puso Herbalay, entonces, si no, nos acatamos a las nuestras reglas, a las reglas de la empresa, perdón, este, tampoco crecemos, ¿verdad? Tampoco vendo fuera de línea, porque también eso, la empresa no le gusta, que hagamos este tipo de cosas, y, ¿qué más tengo? Mi agenda, como les decía, hay la capacitación, ve que le digo, tan importante, gracias, don Armando, qué lindo, y, este, cuento siempre con mi engargolado, ¿eh? Eso sí, todos los días, mi engargolado, con mi meta clara, por ejemplo, así va, este, nuestro día, le pongo aquí mi meta de 100 clientes, y 10 nuevos, todos los días, mis consumos, tengo consumos de 200, 150, y, bueno, este, y tengo, pues, les digo, mi sistema, y, este, ahorita lo que estoy implementando, con algunos chicos nuevos, es el, lo que nos enseñó el señor Jesús, va a tener, este, ocho días, ya precisamente mañana, este, las charlas de, de arroz, o frijol, ajá, y de hecho, lo voy a ir a ver a Puebla, también, 15 y 16, ya tengo confirmado allá, este, tengo ya un invitado, es un tío, hermano de mi mamá, entonces, este, allá nos vamos a ver, con el señor Jesús, para matizar bien, bien, la herramienta que nos viene platicando, ajá, y, pues, ¿qué más, qué más hago? este, tengo mucha fe siempre, todas las mañanas, yo salgo con la mentalidad, de que hoy va a ser un día tan increíble, con una energía increíble, y siempre acompañadita de mi lindo esposo, aquí como lo ven, siempre, ha sido mi brazo derecho, el que me dice, tú puedes, y, este, y bueno, somos un gran equipo, él y yo, y, este, pues, también lo cuido, este, se proyecta ese amor que hay entre pareja, este, hacia los clientes, soy, este, muy, así con mi cliente, le, lo elogio mucho, mire qué guapo se ve, con esa camisa, le va súper bien, tome asiento, trato siempre de ser amable con mi cliente, allá abajo si viene con cosas, porque, este, yo soy la parte de arribita, a ocho escaloncitos, y siempre cuando veo a mi cliente que viene así cargadito, y hacia hombre, hacia mujer, este, trato de, de siempre cogerle sus cosas, y pásenle bienvenidos, y yo estoy sentada, estoy ocupada en algo, voto todo, y rápido recibo a mi cliente, y le doy una bienvenida, un apapacho bien rico, y, y bueno, es maravilloso ser distribuidor independiente de Herbalay, yo no sufro, por hacer Herbalay, al contrario, es un placer, es un placer, poderles servir a mucha gente, ajá, así es que chicos, si tienen alguna duda, algo, porque la presentación no puede avanzar, pero si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto, si está dentro de mis manos, hacerla, mira, aquí, aquí te pongo esa foto, como maestra, mire, me encantó, este, ese fue en un, en un 10 de mayo, este, una, este, una, un bailable, le digo que costeña, no, me gusta bailar, ahí está mi hijo Elielín, y mi nena, y en cita, que ya son grandes distribuidores de Herbalay, 18 años, mi niño, mi otra niña, 17 años, y bueno, siempre pongo esa foto, porque, este, mucha gente me dice, quisiera hacer Herbalay, pero tengo a mis nenes, tengo a mis niños, y le digo, yo también, y no hubo problema por ello, ajá, pasamos a la siguiente, y ese es el volumen del que les decía, este, mi meta era superar, la, el volumen del mes pasado, que fueron 7,266 y tanto, y hoy, la meta está superada, 7,567, ajá, nos pasamos a la que sigue, don Armando, o Lupita, ahí está mi lindo esposo, esa casita, le digo que cuando nosotros llegamos aquí a Pinotepa, solo llegué con mi esposo y mis dos niños, Sophie todavía ni nacía, este, tengo una niña Herbalifa totalmente, desde los, desde antes de los nueve meses, ya me tomaba la nutrición, nueve meses, y hasta la fecha, sus 12 años, mi hija tomándose la nutrición, todos los días, y es una niña, este, Herbalifa, como dice, este, solecito, ajá, y esa es nuestra casita, una casita, quizás no sea todavía la de nuestros sueños, pero, este, dejamos de rentar, gracias a esa hermosa casita que tenemos, es de dos niveles, chica, pero, hay mucho amor ahí, ajá, le damos a la que sigue, por favor, si es que se, y mire, ellos, esos son chicos que, que trabajo con ellos, trabajo con mucha gente nueva ahora, este, y bueno, ahorita ya dos se calificaron a mayorista, hicieron su, su volumen, ahora, y también están trayendo gente, una ya trae un, un cheque de dos mil y tanto, de comisión, y, este, pues está emocionada, porque también recibió su, su aguinaldo, más sus quincenas, el cheque de Herbalife, ¿no? Ya le digo yo, depende de ti, que le pongas otro cerito, así es que, imagínese, ya está convertido en más de doscientos mil pesos, entonces, esa es la visión, también, que les ayudo a, a desarrollar a mi querido distribuidor, nos pasamos a la que sigue, por favor, y bueno, ahí te reflejo, este, hasta el día de ayer, así íbamos, en mi club, a ver si la trato de abrir, si no, aquí está mi engargolado, del mes pasado, de comisiones fueron, este, uy, de comisión, en mi club, en mi club, fueron veintiún mil, veinte, eh, de diferencias, siete mil, trescientos cincuenta y dos, regalías, veintiséis mil, ciento veinticuatro, bono, dieciséis mil, quinientos noventa y nueve, y pues, se hizo el volumen, de siete mil, quinientos sesenta y siete, pues, en ganancia, nuestro mes, gracias a Dios, y gracias a nuestro trabajo, de setenta y un mil, noventa y cinco pesos, y queremos alcanzar, pues, la cifra de cien mil, porque ya pudimos, algunos meses, construir ese cheque, pues, entonces ya sabemos cómo hacerlo, ajá, así es que, pues, los desafíos, no hay problema, nos hacen, este, mejores distribuidores, mejores ciudadanos, mejores, eh, personas, este, porque aprendimos, le digo en el Palai, a no quejarnos, aprendimos a juntarnos con la gente, eh, que nos lleve a más, a más, y, este, y pues, eh, agradecida por estar en esta plataforma de Equipando Líderes, muchísimas gracias, y pues, si hay alguna pregunta, estoy a la orden, chicos, gracias, gracias por escucharme, ah, mi tablero de visión, mire, quiero esa camioneta, ustedes cómo ven, la que traigo actualmente, es una Honda, blanca, a mí me, este, mi color favorito, es el blanco, y, este, y hoy quiero esa, uy, me gustan los carros grandes, porque yo estoy alta, y estos son mis cheques que les, que les puedo mostrar, me gusta mostrar, este, los cheques, porque, pues, mucha gente anda buscando una oportunidad, de un dinerito extra, y les digo, pues, mire, todos los lunes está llegando la comisión, de tres militantos, siete militantos, y así es que, si gusta, yo te explico, cómo generar, esa comisión aquí, con nuestra empresa Herbalife, así muy breve, muchas gracias, equipando, linderes, don Armando, muchas gracias, a toda la audiencia, por escucharme, muchas gracias, ¿cómo le hago? A ver, ok, si hay, muchas gracias, muchas gracias, Tofi, escucha,